Saludos y bendiciones mi hermano Dani Pérez Aquí quería pasar a dejarle el video que me había pedido La verdad no he tenido tiempo y ahorita quise tomarme este tiempo Yo sé que varios de ustedes me han pedido Les agradezco por sus comentarios y todo Pues quería poner pues este tiemposito para tratar de hacer los videos Usted me había pedido uno que es así como David Yo saltaré del apóstol René Entonces usted decía que se hiciera con los acordes más fáciles Y definitivamente la canción está fácil Está solo hace dos acordes Hace re menor y do mayor Es todo lo que lleva la canción Entonces Dice Así como David yo saltaré Así como David yo danza Bueno Esta de la canción repite varias veces él Esta parte Así como Así como David yo saltaré Así como David yo saltaré Así como David yo Eh Yo giraré Así como David yo giraré Y también dice Así como David Yo giraré Así como David me gozaré Entonces solo hace Re Menor Y Do mayor Ahí juega entre los dos Eso es todo lo que hace De la forma El bajo básicamente lo mismo Re Y do Si estamos haciendo en re Vamos a hacer el bajo en re O lo hace en inversión Re Y do Pues obvio Do y sol O para atrás Entonces ya diría Eh Ok Así como Así como David yo saltaré Así como David yo danzaré Así como David me gozaré Así como David yo giraré Así como David yo danzaré Así como David yo gira Eso es todo lo que hace la canción Lo que repite Y estaba revisando La verdad no me da mucho tiempo Pero la trompeta básicamente También lo mismo El bajo es lo mismo Usando Usando en el bajo Lo que es Re y Do Básicamente los mismos acordes Entonces empieza a hacer En trompeta haría Si, eso es lo que hace Haría despacio Eso es lo que hace Entonces se haría Básicamente los dos Bueno, solo en uno para que lo vea bien Eso es lo que hace Y básicamente en el bajo Pues va utilizando Como le dije Los mismos acordes Perdón Solo que va cambiando Aquí cuando lo vamos haciendo Cuando caemos aquí en Mi Aquí pasamos a Do Y empezamos en Do Con Sol Re Si Lo voy a hacer con uno Eso es todo Ahora ya con la trompeta Igual Vamos a hacerlo Espero que sea de bendición Que Dios lo bendiga Mi hermano Saludos Gracias Gracias Gracias.